Houston después de ocho años tendrá un nuevo alcalde. Los ciudadanos exigen cambios en la seguridad para la comunidad, ya que la consideran frágil. Es muy peligroso, uno ni puede averiguar porque luego les quieren atirar y así, es muy diferente en este tiempo. Son más de 2.5 millones de votantes del área metropolitana de Houston y son 42 posiciones las que están en juego en la boleta electoral. Lo más importante es que piensen en la gente, no nada más en ellos. Si es tiempo de que le den el espacio a otra gente con mejores ideas para soportar a la comunidad, deben hacerlo. En el condado Harris, el más grande de Texas, se abrieron 701 centros de votación hasta las 7 de la tarde y de acuerdo con las autoridades electorales, un total de 6 mil trabajadores en estos centros son los que atenderán hasta el último votante en fila. Si un votante o votantes están en fila antes de las 7 de la noche, ese centro electoral no cerrará hasta que el último votante sea procesado. La alcaldía de Houston la disputa en casi 20 candidatos, entre ellos dos son los punteros, la congresista Sheila Jackson Lee con el 31% de las preferencias electorales y el senador estatal John Wenmere con el 34%, lo que los ubicaría en un virtual empate según la encuesta de la Universidad de Houston. Sin embargo, el proceso para el conteo de votos se alentaría dependiendo del término en las urnas. Ya después de las 7 de la noche, lo que se va a revelar van a ser esos resultados de la votación anticipada, que fue del 23 de octubre al 3 de noviembre. Y de allí, en incrementos, dependiendo cuándo empiecen a llegar esos sitios electorales, esos 701 sitios electorales, ya vamos a poder ir revelando eso, pero todo al mismo tiempo. Cabe señalar que si ningún candidato alcanza más del 50% de los votos, los dos con más porcentaje tendrían que enfrentarse de nueva cuenta en una segunda ronda electoral. Reperto desde Houston, Texas, Connie Flores, Estrella TV.